Mi Espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Mi Espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador. Porque puso los ojos en la humanidad de su esclava. Mi Espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Mi Espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Porque ha hecho en mí grandes cosas, el que todo lo puede. Santo es su nombre, su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Mi Espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Mi Espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. A los hambrientos los colmo de bienes, y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo. Mi Espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Mi Espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Amén. 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 Amén.